Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a The Elder Scrolls IV Oblivion parte 62 seguimos con la búsqueda de las recomendaciones por todos los gremios de magos de Cyrodiil y nos toca el gremio de Bravil donde al menos no son tan malos como el de Shenehal que nos querían matar sino que aquí al menos es una misión más decente tenemos que buscar el báculo de esta chica que se lo robó quizás algún pretendiente de ella pero bueno vamos a hablar con ella ¿Qué? No sé nada de él ¿Qué vendes? ¿Tiene potencias y todo lo que necesitas para hacerlo? ¿Qué será? Sale gracias nada Bastante guapa la chica esta alta elfa también Ya sé por qué te interesa o por qué está tan interesado en ti el varón Bastante bien Ya le llegó el rumor de la broma que le hicieron a Jane la chica de Bruma Ok vamos a hablar con un varón Que no está aquí de hecho ¿Dónde está? Parece que el varón está aquí en la Que puede ser el bar de aquí de Bravil El vigilante desesperado ¿Qué es eso? Dijiste algo de un fantasma Ah se acuerdan de aquella vez que habíamos conseguido una misión de un fantasma y que se me cerró el juego y eso Esta es otra vez Bien Gracias ya me la dieron otra vez De hecho vamos a Quicksabear 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 ¿Quién no está? No gracias Ok tenemos que hablar con varón Así que aquí está ¿Puedo ayudarte? Entonces para que podamos convencerlo de que me diga la ubicación del báculo Me dio una Creo que me dio un spell de encanto Pero vamos a hacer el juego de la elocuencia Hay que subir la elocuencia solamente Coaccionar Y bromear Ok Claro Claro Yo acepto Yo tengo No me intento manipular Claro Eso es Yo lo confío Sí No pierdas tu desesperación en mi No Buena No hablo No hablo de nada Eh ¿Dónde está el báculo de Ardeline? Sí Lo sé Bueno Quiero decir que no lo sé realmente, pero he hablado con ella Mmm Parece que Voy a tener que usar el spell entonces ¿Era un spell o un papiro? No era un papiro nada más Ok Vamos a usarlo Vamos a darle Este Y toma esto Ahora sí Venga Hola amigo ¿Qué puedo hacer para ti? Ah Ahora sí amigos Como son 30 puntos Ya está en 86 Eh Dame el cinto No le gustas Pero eso no significa que le vas a robar sus cosas ¿Qué clase de mente es esa? Eh Me llama la atención de que un Dunmer esté Se sienta atraído por una Altmer Eh Pues bueno, ya son cosas de cada quien, ¿verdad? Son las mezclas entre razas Pero se me hace raro pues O sea, son razas diferentes Son elfos al final Somos elfos Pues yo también soy un Altmer, pero Pues no sé este Medio raro, ¿no? La combinación entre un Dunmer y una Altmer Bueno, dime ¿Qué pasó con su opáculo? Pues te ganó la rabia de que no te hace caso Otra vez Otra vez Pero si no era tuyo Soris Arenin Soris Arenin ¿Y quién es este Soris Arenin? Tengo que ir a la ciudad imperial O sea, cuando no se evitó La verdad es que no se preocupe ¿Cuándo hacer? El cuerpo vive... ... Cuando aún esté Menos le vas a gustar así Haberle hecho eso Ok, vámonos Tener que echarnos un viaje sota hasta Ciudad Imperial Ok, entonces vamos a ver Cómo actualizó la misión Dice Baron Balmori admitió que Haberse llevado el Báculo de Ardeline Pero que lo vendió un amigo en la Ciudad Imperial Necesito entregar estas noticias a Cuday Ok La alteración ya Vuelve a subir Hey Cuday, ¿qué crees que me dijo el tipo este? Cuday No, todavía no, espérate Estamos hablando de cosas del gremio Tu amigo puede pasar a segundo término ahorita Sí, peor Sí, me dijo que no soy Imperial ¿Qué más ha dado? No tiene que decirle nada a la chica, ¿no? ¿Qué me diste? Me dio tres papiros más de encanto Sale Sale Hola 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 A ver cómo se ve tu cara con una sonrisa ¿Ya estás sonriendo? Pensé que estaba serio Sale Ardeline Bye Ni creas que voy por tu bastón Ja, 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 ja Eh, ok Ah, Ciudad Imperial se ha dicho A recuperar el bastón de esta chica Me dijo que está en la plaza de Talos O donde Se me dio más papiros Y me pidió que le trajera la staff de vuelta Necesito encontrar a Sorisenim Arenim en la ciudad de Imperial Al parecer está en una posada Aquí en la plaza de Talos Vamos por allá ¿Se acuerdan del dragón? La estatua del dragón Ahí es la plaza de Talos Listo Esta es la casa del tipo Ok Vamos a esperar entonces Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a ver Ya se me pasó el efecto del casco Ah, pues el día sí la tiene abierta la casa Bien Ah, tú eres ¿Cómo que soy yo? Miren, están casados Un Dunmer Con una Almer Hola Miren, sí, mezcla de razas Dime algo, Ciudad Imperial Oh, miren qué cosas Que raro Es lo que les decía Pues las mezclas de razas Imagínense una alta Almer Con un Dunmer Medi Chaparrito Bueno, esta altura es normal Porque esto es normal ¿Qué es? Buen día, stranger Sorus Aranen Es mi nombre Eh Voy a hacer el juego de elocuencia Bromea Y coacciona Parece Eso es suficiente ¿Eso supuso ser un complemento? Tú tienes Eso es un poco excesivo ¿No te piensas? Yo me gusta Blah, blah, blah Qué boda Tú ganaste ¿Eso supuso ser un complemento? Yo me gusta Tú eres una gran, gorda Blah Oh, no te preocupes No te lucharé Tú eres una gran Tú eres buena Dime sobre el báculo Así que me gusta Te amo, amigo No estoy dispuesto a partir con esa staff No es nada personal Te voy a usar Te voy a usar Uno de mis scrolls Ya que no me quieres No quieres cooperar Va a ser por las malas Entonces No sé Un placer ¿Qué pasa con el báculo? Mira, no puedo solo darlo a ti He pagado buen dinero por todo A ver Te diré Lo que Dime al menos una porción de lo que pagué por decir 200 goles Y te daré el staff Eso es un buen ¿Verdad? No ofrecería a nadie Solo tú Bueno, no queda de otra Trato hecho Yo solo tomo el dinero de ti Y aquí es tu staff Ahora, ya que nuestro negocio se terminó Tienes que excusarme Buen día ¿Cómo te lo haces? Vámonos Tengo el bastón de de la chica ¿Qué hace el bastón? 10 puntos de encanto Bueno Dice Le pagué a Soris Arenin y me ha dado el bastón de Ardalaen Necesito entregárselo el báculo a Kudei en Bravil O sea no se lo vamos a entregar directamente a Ardalaen sino que es irle entregárselo a la chica Vamos hacia Bravil Ahora tuve que desembolsar dinero para poder conseguir esta recomendación No, no, no Estos magos tan ladrones Bien, gracias 200 Septim más pobre que ayer como la ves Judei más vale que esto sea algo útil porque 200 monedas me costó Es mi placer realmente ¿Estás listo para encontrarme a la chica? Van es solo Ah eh aquí está el báculo Es que ya había iniciado la otra misión uff que bárbaro Yo estaré más feliz por volverlo a su rechazo gracias No necesito me contar los detalles de lo que involucrado en la obtenerlo es quizás eso que no sé nada Bien Me hechizo A ver ¿Qué vas a enseñar? Terminada la misión Me dio cautivar creo que ya lo tiene Sale Gracias Bueno ella va va por la misión de su amigo Pero no la vamos a hacer tal vez Misticismo Tienes mucho que aprender Tienes un vistazo Tienes un vistazo No encontrarás mejores precios en todo Tamriel ¿No? Ilusión ¿No hay ninguna ilusión No hay ninguna ilusión barata? No Bien Hola Delfin Bien, entonces ya terminamos con la misión de Braville Vamos simplemente a tomar aquí a través del gremio Y vamos a ver que solamente nos queda Lejawin Vamos para allá Como puede pronunciar los nombres de los orcos Se me hace tan difícil a mí pronunciarlos Lo único que tienen en común los nombres o lo más fácil es que tienen un Gro en medio, siempre Siempre es algo, Gro y algo más Ok, vamos hacia allá ¿Ya viste lo que hago? Vamos al gremio de magos de aquí Me dolió, tengo que tronar el dedo ¿Qué es? Quick save Y vamos a entrar aquí al gremio Ahí está todavía el lugar de la Blackwood Company Ok No hay aquí Caltar ¿Qué quieres? ¿Tú me das la recomendación? Oh boy, buena suerte en obtenerlo Dagael es el único que puede escribirlo ¿Qué pasa? Dagael Y por aquí dice que no se va a acordar Hola gatito Zdraza 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 Tengo unas piedras Barla Y eso Interesaría también El gremio no tiene que enterarse Porque siempre los secretos Las lágrimas del salvador Las lágrimas de Terry Garridan Dice no es solo el nombre Ellas son literalmente Las lágrimas congeladas Del caballero llamado Garridan Star Rose Que vivió hace muchos años Lágrimas congeladas No estoy seguro Qué pasó el caballero O por qué las lágrimas Están congeladas Pero no conozco Alguien A quien no puedas preguntar Busca Juliana Canis En la Universidad Arcana En la Ciudad Imperial Ella supervisa El cuartel de la Alchimia Si alguien puede darte Información Es de ella Y bueno Ya me dijeron Quien me ha dado La recomendación Gracias Cambio la misión O que No Ok Vamos a buscar Esa persona Estará en el piso de arriba Ok El gatito venía de aquí Hola Agatha Ella si tiene nombre Así como de bruja Agatha ¿Qué vendes? Que barba Carísimo Resistencia a hechizos Legendaria Este es un reflector De hechizos Bueno No sale nada Ok ¿Cómo se llama? Dagael ¿Qué pasa con la líder de aquí? Dice que le abre Con fuerza Si no Va a abrir una cosa Que venga a ver ¿Qué pasa? Luego el otro Dice que ni siquiera Se acuerda Hola Alves Ovenim Ovenim Ok Tu no enseñas nada Muchas gracias Oye que amable Que te deseen Que tus viajes sean buenos Gracias Ok Ok Este debe ser Dagael Uy que peinado Dagael Mejor De que demonios Estas hablando Amuleto Que palabras Que voces ¿Puedes levantar tus manos Para ayudar a otro? Para ayudarme a encontrar las palabras? Si con eso me das la recomendación Yo hago lo que te digas Y busca a Agatha Ella verá el camino Y te metió Y la metió Yo tengo que dormir Ok Ah bueno Agatha ya se quien es Ella puede ser joven Pero su corazón Es viejo Entonces tenemos que buscar algo Para esta señora Algo que le ayude A controlar las voces Dijo Que raro Ok Vamos a ver Vamos a cambiar de misión Y recomendación de la Yahweh Necesito encontrar un amuleto Para que Dagael Envíe recomendación A la universidad arcana En mi nombre Quizás Agatha sepa más Vamos con Agatha Quítate Ya hablé con Dagael Y no entendí nada Eh Que es esta piedra Que me dice ella Este amuleto Oh ella tiene visiones Ah ok Pero sus visiones son tan fuertes Que ocupa esa piedra Para controlar Nunca he hablado con los otros Por miedo Que serían menos De aceptar De su situación Quizás es hora Pero Yo continuo A encender A Dagael ¿Puedes hablar Con los otros magos Y descubrir Si alguno de ellos Ha visto la piedra? Ah ok Así que Dagael Tiene visiones Ok Tú no eres una elfa Tiene las orejas bien ¿Qué clase eres tú? ¿Qué raza? ¿Es Bretona O Nórdica ¿Imperial? Bueno también parece imperial Sale gracias Ok Puedo hablar contigo ¿Qué sabrás sobre la piedra? All I heard was that it was important to Dagael And it was missing Kalthar Kalthar No me dijo nada más que eso Kalthar Sale gracias Kalthar May all your travels be safe Hello asociate ¿Qué sabes de la piedra del vidente? Bueno, bueno La palabra finalmente se spread ¿Vece? ¿Están farsas? ¿De qué hablas? Sí, sé todo ¿Qué sospechoso? ¿Por qué te pones tan al ofensivo? ¿Por qué deberíamos ser forcados de trabajar bajo alguien que solo se ha mantenido salvado por un trincuente magico? ¿No hemos sacrificado suficiente ya? ¿Como que no está muy de acuerdo en que Dagael sea la línea? No, no estoy aquí nada más No, la única razón por la que su padre se fit en cualquier lugar es porque se mantiene un profil bajo y vea lo que le dio Hace años de servicio al imperio y no incluso un tombstone sobre su cabeza Si, ya ven, no está de acuerdo en que ella siga al gremio Pero por algo ella es la líder ¿Qué quieres? ¿Y la piedra? ¿Qué? ¿Has dicho ya suficiente? Justo déjalo Una vez que alguien finalmente se realiza lo que está pasando aquí, tal vez las cosas se cambiarán Verás, las cosas se cambiarán Hola asociado ¿Sí? ¿Hay algo que pueda ayudarte con, asociado? Ya sé más o menos, quién puede haberse llevado una piedra Ya sé más o menos, quién puede haberse llevado una piedra Entonces, Calthar nos escuchó, ¿no? ¿No? Eso explica por qué ha estado tan nervioso últimamente Pero nunca hemos dicho nada sobre el padre de Dagael Bien, a ver Bien, a ver Nos podré encontrar sobre tu familia, señora D'Akai ¿Tienes que buscas más de mí, Calthar? Es como lo he visto Sé lo que te preguntarías Te darías la luz a la que está en la oscuridad Te darías la silencio a las voces tan loudas Sé lo que debes ir La sangre se cayó La sangre se cayó y los dragones se cayó Dentro de las torres y cuerpos romántos Se encuentra ahora Esperando para ser encontrado Lo que era mi padre debe ser mío Si tuvieras las palabras que buscas Debes ir y encontrar su esponja Como siempre, las cosas relacionadas con visiones Siempre no son tan directas Siempre son así como poemas Ok, dice Después de preguntarle a Dagael sobre su padre Necesito encontrar el fuerte Donde fue destinado el padre de Dagael Debe estar cerca de Leyawin Bueno, relativamente cerca Vamos para allá Bien Has desbloqueado más secretos arcanos Para alterar la realidad Puedes lanzar hechizos de alteración De nivel de aprendiz Quiere decir que ya somos nivel 25 de alteración Y con eso puedo usar ahora ¿Cuál era? Creo que el de 1 de pluma Este Si Entonces ahora voy a estar usando este Este de hecho lo voy a poner Ya está en el 4 Entonces si Voy a estar usando este Que me va a dar 50 puntos más de carga Y aquí está Al menos ya voy a estar spameando Bueno, no lo voy a spamear tanto Porque si está un poquito más caro Pero ya al menos con el uso Que voy a estar dándole a esto Porque va a ser lo que me voy a estar poniendo Cada rato Pues entonces Voy a aumentar mi alteración más Y lo quiero específicamente Para esta magia Pues lo que es la magia de pluma Muy útil pues en el caso de De querer cargar más Y aparte que nos hace más rápido Vean que estoy corriendo como demente Rapidísimo estoy corriendo Con esa magia Es la ventaja pues Les da mayor soporte de peso Y aparte los hace más rápido A ver si me puedo desplazar más rápido Vean como estoy corriendo Ahí por aquí Traigo el Si Ah no El sonido de las ranas Al cantar Quick save Ok vamos por aquí Wow Mi nombre cayó el destierro raédrico Que cosa Dice La práctica constante Te ha llevado a descubrir Más criaturas Que invocar desde los planos de oblivion Eres aprendiz de magia De conjuros Y puedes lanzar hechizos de conjuros De nivel de aprendiz Bien Entonces ya también Subió a 25 El conjuro Ya con eso podría Creo que no tengo ningún conjuro Hasta el momento Pero ya podría Empezar a invocar esqueletos Que tan lejos está todavía Bastante lejos Bueno hasta aquí voy a llegar por hoy Más adelante ya vamos a iniciar el video Cuando esté a las puertas del fuerte ¿Qué? Blue Blood Se llama fuerte Sangre azul Que fue lo que dijo La señora Dagail Sangre azul se había derramado Dijo Entonces vamos a ir al fuerte Blue Blood Blue Blood Y vamos a buscar La ubicación de su padre O no sé que tenga que ver con su papá Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video